Muchas gracias, presidente. Señorías, señor Tudanca no aprende. Sigue haciendo de oposición. En 30 años es lo único que han hecho y, por cierto, lo han hecho muy mal. Señoría, hace casi dos años se le atragantó la voluntad de esta Cámara porque no ha digerido todavía esa situación y no se ha situado. Recuerde lo que votó Castilla y León. Votó diálogo y acuerdo. Y de ese voto surgió en esta Cámara una mayoría legítima que configuró un Gobierno basado en el diálogo, en el encuentro de ideas centradas, moderadas y liberales. Y la Junta es un Gobierno responsable que cumple y cumplirá su pacto y sus compromisos hasta el final de esta legislatura. Porque somos el Gobierno que necesita Castilla y León. Y usted demuestra con esta moción que no ha estado a la altura en el lugar donde le ha colocado, fíjese, el sistema democrático de Castilla y León. No ha sido capaz de manejar la situación. Se ha dejado llevar. Señoría, yo le creí. Creí porque pensaba que apostaba por la lealtad, por el diálogo y por el pacto. Y estoy convencido que lo hizo con la mejor voluntad. Pero el problema es que no le han dejado. Usted ha cedido a las órdenes de Sánchez y ha roto el pacto. Usted tenía razón cuando decía que no era momento para moción de censura, que las personas de Castilla y León no entienden que esto se puede hacer en plena pandemia. Pero usted ha cedido a las órdenes de Sánchez y la ha presentado. Los compañeros y compañeras que están a su lado le han aconsejado mal. Otros compañeros, no solo los que se sientan a su lado, sino compañeros de partido, le han metido el dedo en el ajo. Y los de arriba le han obligado a traicionar su palabra. Y lo que es peor, ha traicionado también a Castilla y León y se ha convertido en un mero engranaje de la maquinaria de Sánchez. Habla de cambio. Pero es que no se ha enterado. Es usted el único que no se ha enterado que el cambio está en marcha. Comenzó hace 20 meses con el nuevo gobierno de la Junta de Castilla y León. Un gobierno transformador. Yo le invité a dialogar, a pactar, a ser protagonista también de ese pacto. Y no ha querido. El cambio está en marcha. Y usted ha elegido estar al margen del cambio. No nos venga ahora con milongas. Y además le voy a decir una cosa. Vamos a liderar el proyecto de futuro de esta tierra. Con mi compromiso político y personal. Con el de mis compañeros de partido, guiados siempre por el único interés que es conseguir lo mejor para Castilla y León. Como hemos hecho desde el principio. Y lo vamos a hacer contando con todos, con diálogo. Un diálogo que hace partícipes del éxito en Castilla y León. Éxito en superar la pandemia. Éxito en activar la recuperación. En impulsar la modernización y la transformación de esta tierra. Para afrontar el reto demográfico. El futuro de las oportunidades para los jóvenes. Facilidades para las familias y protección de nuestros mayores. Para seguir mejorando en unos servicios públicos universales y de calidad. Fíjese, el quinto sistema sanitario de Castilla y León no es que lo diga yo o lo digamos nosotros. Lo dicen las asociaciones en defensa de la sanidad pública. El mejor sistema educativo. No lo digo yo. Lo dice el informe PISA. Los mejores servicios sociales de España. No lo digo yo. Lo dice la asociación de directoras y gerentes de servicios sociales. Somos la mejor atención a la dependencia con sobresaliente y lo acaba de decir hace unos días el observatorio a la dependencia. No ha hablado usted de municipalismo. Yo le digo vamos a seguir apoyando a los ayuntamientos y a las diputaciones porque somos la comunidad que más ayudas ha dado a las entidades locales en la pandemia. Voy a seguir en eso. Vamos a seguir en eso. Trabajando de forma incansable. No sé qué hará usted. Pero lo que le puedo decir, lo que le puedo pedir en nombre de todos. Abandone el seguidismo a Sánchez. Sánchez esté con la Junta en los grandes asuntos de comunidad, en la defensa de los intereses de las personas de esta tierra. Fíjese en su primera intervención, sin límite de tiempo, ni una sola palabra de la política agraria común. Está escondido detrás de los intereses de Sánchez. Y yo le digo venga al pacto, venga al acuerdo, venga a defender a los agricultores y a los ganaderos la política agraria común. Ni un euro menos para los profesionales del campo en esta tierra. Venga con nosotros a defender un reparto justo de los fondos europeos, de la financiación autonómica, de las infraestructuras, de la transición justa en las cuencas mineras que tanto reclamamos y necesitamos y también apostar por el reto demográfico. Se debe usted a esta tierra, aunque se haya dedicado precisamente a lo contrario. Fíjese, el miércoles 10 de marzo sufrimos en España ese terremoto político orquestado por Sánchez para desestabilizar las comunidades autónomas donde no gobierna el Partido Socialista. Y su reacción fue atender la orden de Sánchez, presentar esta moción de censura. Su reacción fue romper su palabra y poner en peligro la estabilidad política en Castilla y León. Le quiero decir cuál fue mi reacción. Fue otra muy distinta. Actuar con serenidad. Pensar en los intereses de las personas de Castilla y León. Pensar en lo mejor para ellas. Mi compromiso es con ellas. Es un compromiso firme. Y yo, cuando tomo las decisiones, me pongo en su piel. Sufro con decisiones que hemos tenido que tomar, que han sido duras, difíciles, pero las hemos tomado con responsabilidad. Y, además, lo hago convencido de que en la actual situación política y social de Castilla y León nadie quería una convocatoria de elecciones. Podía haber convocado elecciones, sin duda, pero no lo hice, porque para mí mi palabra es lo más importante. Es el único patrimonio que le puedo dejar a mis hijas. Para mí el acuerdo es fundamental y se cumple hasta el final. Pensé en las personas de Castilla y León, pensé en esta tierra. ¿Y cree que alguien quería en esta tierra una moción de censura? No. Bueno, no salvo a algunos. Usted y Sánchez, por supuesto. Porque las personas de esta tierra lo que quieren son certezas y estabilidad. Y especialmente en estos momentos tan duros. Y esa estabilidad y esas certezas lo garantizamos quienes estamos sentados aquí. Esa es la realidad, la Junta de Castilla y León, un gobierno cohesionario, que cumple su pacto, un pacto respaldado mayoritariamente por esta Cámara. Esa es la realidad que a usted le duele, pero es la realidad democrática. Y hoy vuelvo a ratificar el acuerdo de gobierno y mis compromisos de legislatura, una legislatura que se va a completar hasta el final, cumpliendo lo pactado. Confío en la palabra de todos y cada uno de mis compañeros de gobierno. Confío en la palabra de todos los procuradores de ciudadanos de esta Cámara. Confío en la palabra de todos mis compañeros procuradores del Partido Popular. Y a todos les agradezco su apoyo. Un apoyo que también pido al resto de los grupos de esta Cámara. Me entrego diariamente a mi responsabilidad con serenidad, contemplanza y con paciencia para dirigir las políticas con el mayor acierto posible en estos tiempos tan complicados. Este día no debe pasar a la historia como un día especial. Debería olvidarse por todos, ya que entre tanto dolor, sufrimiento y esfuerzo, no es el egoísmo lo que debe prevalecer, sino la unidad y la generosidad. Estoy seguro que así será. Muchas gracias a las personas de Castilla y León. Muchas gracias a los miembros de esta Cámara. Muchas gracias a todos.